De que va, va. Un nuevo orden mundial cada vez más cercano. Y es que países como Venezuela ya dan la bienvenida y plantean su plena disposición para incorporarse a los BRICS. El bloque de países emergentes alista nuevos aliados como estados socios para acelerar el proceso de ampliación del grupo. Las declaraciones del presidente Nicolás Maduro revolucionaron las redes sociales tras afirmar que Venezuela está lista para emprender el camino sin regreso al nuevo orden mundial. Su llegada a Kazán encabeza la delegación de la nación sudamericana acompañado de la vicepresidenta Delsi Rodríguez y el canciller Iván Gil, quienes arribaron con antelación. ¿Podrá Caracas ser parte de los BRICS? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Contra viento y marea. Maduro llegó a Kazán con un solo objetivo, liberar a Venezuela de las presiones y sanciones impuestas por Estados Unidos. Estamos preparados para construir un mundo nuevo, fue fulminante el presidente venezolano en el marco de la cumbre de los BRICS. El mandatario Nicolás Maduro encabezó la delegación venezolana en la cumbre de los BRICS, a la que asistió con funcionarios de alto rango de su tren ministerial. Entre ellos se encontraban la vicepresidenta venezolana Delsi Rodríguez, el canciller Iván Gil y el titular de Comunicación e Información, Freddy Ñañez. En sus primeras declaraciones, tras darle la bienvenida con altos honores, aseguró que es la primera vez que un presidente venezolano asiste a una cumbre de jefes de Estado de los BRICS. Es histórico, aseveró. De igual forma, al dirigirse a la prensa, expresó sus deseos de transmitir un saludo desde el amor más profundo, la hermandad y desde la diplomacia de paz a todo el pueblo de Rusia. El mandatario manifestó que Venezuela ya era parte del engranaje y de la ingeniería del mundo multicéntrico y pluripolar que proponen los países de los BRICS. Venimos con nuestros sueños y esperanzas de un mundo sin colonialismos ni imperialismos, donde las superpotencias emergentes puedan compartir con los países que aspiramos. Así fueron las palabras de Maduro que cayeron como un rayo en Occidente, llevando la voz del sur global, buscando la independencia, el desarrollo y la prosperidad. En esta línea, Maduro aseguró, los BRICS son el epicentro del nuevo mundo multipolar. Además, resaltó su deseo de que el sur global tenga la posibilidad de acceder a una economía libre de sanciones ni chantajes. Para Caracas, los BRICS no son solo una alianza económica, sino la plataforma desde donde podrán reconstruir su independencia y prosperidad. El presidente destacó el deseo de su país de unirse plenamente a esta lucha por un mundo más justo. El presidente venezolano reafirmó su mayor deseo, que Venezuela contribuya a la construcción de este mundo nuevo no colonialista. En esta cumbre destacó la importancia de la unidad entre los países energéticos clave como Rusia, Arabia Saudita, Irán y Venezuela, señalando que juntos pueden impulsar un cambio en el control de los recursos globales. Finalmente, Maduro dejó en claro que Venezuela está lista para asumir su papel dentro de los BRICS. Esta es una oportunidad para que su país se libere de las sanciones y limitaciones que le han impuesto. La alianza con los BRICS abre una vía hacia la verdadera independencia económica y política. Este es el primer paso hacia un mundo donde su nación, junto a otras emergentes, pueda florecer sin la presión constante de Estados Unidos. En este sentido, el presidente venezolano manifestó una vez más que las inversiones más grandes en petróleo y gas en Venezuela provienen de los BRICS, por lo que considera que este bloque tiene un portafolio de oportunidades que resulta atractivo para la nación caribeña. Esta es la primera ocasión que el evento de alto nivel se desarrolla en formato ampliado, con la participación de los nuevos miembros del bloque, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía, que se incorporan al grupo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Pero podrá Venezuela incorporarse a los BRICS? Es la pregunta que corre como pólvora en las redes. Es que recientemente se conoció que Brasil se opuso al ingreso de Venezuela al bloque en el marco de la decimosexta cumbre, evento al que fue invitado por el propio mandatario ruso a principios de agosto. El mensaje fue anunciado por el asesor para asuntos internacionales de Brasil, el ex canciller Celso Amorín, luego de que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva diera la instrucción de vetar la posible adhesión de Caracas al grupo de economías emergentes. De los países de la región, además de Bolivia, Cuba y Nicaragua, Venezuela había solicitado de manera formal la incorporación a los BRICS. De todos ellos, Venezuela es el país que más votos ha reunido para erigirse como miembro tras el fortalecimiento de sus vínculos de cooperación con los fundadores más importantes de la alianza de países emergentes, en especial con Rusia y China. Amorín alegó, no se trata de juicio moral o político. Los BRICS tienen países que practican ciertos tipos de regímenes y otros tipos de regímenes. La pregunta es si tienen la capacidad debido a su peso político y capacidad de relación de contribuir a un mundo más pacífico, agregó. La declaración del funcionario brasileño manifiesta una notoria ambigüedad, mientras indica que en la cumbre de Kazán debería existir flexibilidad para incorporar a nuevos socios que promuevan el desarrollo y los cambios en la gobernanza global. Por otra parte, anuncia que no coincide con el ingreso de Venezuela al bloque. Esta actitud hostil adoptada por el gobierno de Brasil contra el gobierno de Maduro en los últimos meses coincide con el rechazo de Lula de no reconocer los resultados de los recientes comicios electorales, donde el presidente Nicolás Maduro resultó reelecto. Aunque en un inicio Brasil se comportó en línea con la neutralidad relativa intentando erigirse como mediador en el conflicto postelectoral, de manera progresiva se fue alineando cada vez más con la posición de Washington y Bruselas. El bloque occidental decidió reconocer a Edmundo González como presunto ganador de los comicios, como ocurrió con Juan Guaidó. Lo más significativo es que el año pasado el propio Lula dio banderín abierto a la expansión de los BRICS y la incorporación de Caracas. Sin embargo, la declaración de Amorín representa un giro agresivo de 180 grados que deteriora las relaciones unilaterales Caracas-Brasilia. Soy partidario de que Venezuela integre los BRICS. Nos vamos a reunir pronto y tenemos que evaluar varias solicitudes de integración, aseguró Lula en mayo, donde además mencionó. La nueva geopolítica está caracterizada por dos elementos, unidad de nuestra América en la diversidad y el rol de los BRICS, que se perfila como el gran imán de los países que quieren cooperación, añadió. Desde el punto de vista estratégico, a Brasil le interesa asegurar su posición como el único miembro de la región de los BRICS. Esto le evitaría a Brasilia cualquier desequilibrio geopolítico, mientras que le permite a su vez tener el control de los temas regionales frente al resto de las potencias del bloque, una condición inamovible con Argentina. A diferencia de incluir a Buenos Aires con el gobierno anterior, con la premisa de controlar los tiempos y alcance de la incorporación le da todo dominio de Argentina. En cambio, la adhesión de Venezuela a la alianza de países emergentes desplazaría demasiado el tablero geopolítico de la región y del bloque hacia la multipolaridad por los fuertes nexos con Rusia y China. Esto echa por tierra el enfoque de Brasilia de preservar los lazos estratégicos con Washington y Bruselas, y a su vez mantener las relaciones comerciales con los BRICS. En este contexto, Caracas podría detonar como un socio incómodo para Brasil que inclinaría la balanza de la multipolaridad en sentido contrario a la política exterior brasileña, marcada por fortalecer las relaciones con Occidente. En el marco del conflicto existencial entre Caracas y Washington, esto podría empeorar luego de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre. Implicaría que el gobierno de Lula tendría que respaldar a su socio venezolano los BRICS en oposición a Washington. ¿Pero será esto suficiente para bloquear la entrada de Venezuela a los BRICS por mucho tiempo? En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.